Damaris Rojas publicó una nueva fotografía en Instagram que ha causado furor entre sus seguidores y ha ocasionado que muchísimas personas la comparen con Kaeli y aseguren que la cantante es mucho más guapa que la influencer. Damaris Rojas saltó a la fama gracias a su participación en Enamorándonos, donde conquistó a todos los seguidores del programa con su belleza, carisma y talento. Actualmente, Damaris Rojas es considerada como una celebridad de las redes sociales y una prueba de ello son sus más de 1.300.000 followers en Instagram quienes la adoran y no se cansan de decirle lo bella que es. Entre los temas favoritos del perfil de Damaris Rojas podemos encontrar fotografía de sus viajes, del tiempo que pasa al lado de sus amigos y seres queridos y sus rutinas de ejercicio, gracias a las que se mantiene esbelta y en forma. En la más reciente publicación de Damaris Rojas la podemos observar arrodillada de espaldas, frente a un par de árboles navideños y rodeada de luces amarillas. Lo que más ha llamado la atención de dicho post es el look de Damaris Rojas, ya que ella tiene el torso desnudo, un gorro rojo, ropa interior a juego y unas calcetas largas. Hasta el momento la instantánea supera los 20.000 likes y en los comentarios podemos leer que sus fans la adoran. Por otro lado, hace poco Kaeli compartió una nueva postal en la que aparece utilizando un sensual atuendo navideño, que consiste en un diminuto vestido, un gorro, unos calcetines largos y unas botas negras de tacón. La publicación de Kaeli tiene más de 200.000 likes y está repleta de comentarios de sus seguidores, quienes la aman y no se cansan de decirle lo hermosa que es. No cabe duda de que tanto Kaeli como Damaris Rojas han sabido conquistar internet con su belleza y que ambas son dos de las mujeres más guapas de toda la red. ¿Qué opinas? ¿Consideras que Damaris Rojas luce mejor que Kaeli o crees que la influencer es la más linda?